Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, bienvenido a este canal, si os gusta el videojuego está en buen lugar y tenemos noticias oficiales sobre PlayStation 5 y también rumores vamos a empezar con la noticia y es sobre el precio según comenta el arquitecto que justamente ayer os trajo un nuevo vídeo concretamente con nuevas noticias sobre la salida y demás bueno pues también ha hecho otra entrevista en la cual le han preguntado sobre el precio y lo ha puesto también en Twitter y el precio dice que será más caro que PlayStation 4 ¿qué quiere decir eso? que no lo veremos a 400 euros, 400 dólares ni tampoco lo veremos a 600 es decir, está entre 400 y 600 ¿qué queda ahí en medio? 500 ese sería el precio de la futura consola de Sony, la PlayStation 5 sería 499 euros o dólares, ¿vale? eso es lo que costaría la nueva consola dice que estará concretamente más caro que la PlayStation 4, ¿vale? porque va a tener más características, va a tener disco duro SSD va a tener una muy buena gráfica, también buen procesador y en fin, va a tener muchas cosas que eso va a encarecer pues algo más que de preciosalidad que una PlayStation 4 cuando salió resumiendo, un precio atractivo según dice pues el arquitecto de PlayStation 4 y PlayStation 5 un precio atractivo, acorde concretamente con lo que estás pagando pero siempre más barato, ¿vale? de lo normal, ¿vale? a principio a la consola le pierde un poco de dinero dado que el hardware, la potencia que tiene debería ser más caro pero lo pone un precio para vender más y va sacando dinero pues con los accesorios con los juegos, con servicios y demás ya sabéis que costará más caro concretamente 499 no dicho precio, pero sí más caro que PlayStation 4 y menos que PlayStation 3 y nos queda pues la media de 500 euros, 500 dólares y ahora pues toca el turno de los rumores bueno, los rumores he indagado mucho igual que ya os traje el vídeo anterior sobre PlayStation 5 todos fueron ciertos, ¿vale? hay otros que decían que salía este año y no lo traje la semana pasada sí hubo pues muchos YouTube que subieron vídeos sobre que salía este mismo año y demás no, yo lo vi esa fuente, esa filtración y a mí no me convenció yo ni siquiera subí vídeos pero sí subí vídeos sobre 8K sobre la salida del próximo año sobre los juegos, las VR en fin muchas cosas que sí se han cumplido oficialmente por parte de Sony y esta información que os traigo también va a pasar ¿vale? y os lo digo va a tener de salida varios juegos concretamente va a tener Gran Turismo 7 de salida ahora decimos cuando sale exactamente si sale por ejemplo el 4 de marzo por el 4 de marzo saldría estos juegos Gran Turismo 7 The Last of Us 2 remasterizado y ahora os digo el porqué y todo Ghost of Chunima y Pug remasterizado ¿qué significa remasterizado de estos 3 juegos? significa 4K de forma nativa y 60 FPS estos 3 juegos 4K 60 FPS de forma nativa y aumentando también la calidad gráfica de los mismos ¿vale? va a tener pues mejores gráficos aunque tenga mayor resolución pero también características superiores a los de Playstation 4 y concretamente Pug será gratis para el usuario de Playstation Plus vendrá gratis con la suscripción de Playstation Plus si tú estás suscrito te llegará ese juego gratis para tú jugarlo en Playstation 5 ¿qué más juegos? dicen 3 pero está sin confirmar AAA llegará 3 juegos AAA que puede ser un Call of Duty o un Assassin's Creed en fin o un Watch Dogs o un Uncharted no se sabe llegará 3 juegos el mismo día de salida AAA sin confirmar está y también llegará juegos para las VR de Sony ¿vale? llegará también juegos en la realidad virtual bueno chicos pues eso es todo yo creo que tenemos buena información ya sabéis que podéis comentar aquí lo que ustedes queráis y nada chicos ya sabéis que todos los días subimos nosotros el vídeo suscríbanse si no estáis suscritos también podéis comentar y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima